Hola y bienvenidos a la hora del snack con la NASA. Mi nombre es Jocelyn Argueta y hoy voy a preparar uno de mis platos favoritos, el ceviche peruano. Lo que mucha gente no sabe de la NASA es que jugamos un papel importante en ayudar a mantener la salud de las pesquerías utilizando datos satelitales. Con esos datos, científicos pueden observar algo como el color del océano y determinar la salud y el estado de diferentes poblaciones de peces, como este pescado blanco que voy a usar hoy. Y para contarnos sobre todo esto, me acompaña Laura Lorenzoni, científica del Programa Biología Oceánica y Biogeoquímica de la Oficina Central de la NASA. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos. Primero que nada, dime qué te gusta el ceviche. Me encanta, mi esposo lo prepara con mango y es absolutamente delicioso. Muy bien, muy bien. Entonces, en primer lugar, háblame un poco sobre por qué la NASA estudia el océano y qué tiene que ver eso con el ceviche. Bueno, sabrás que el 17% de la población mundial depende del océano para su proteína diaria y nosotros queremos asegurarnos de que nuestros recursos marinos están siendo mantenidos no solo para nosotros, sino para nuestras poblaciones futuras. Y dado que el mar cubre dos tercios de nuestro planeta, también es importante asegurarnos de que lo estamos utilizando bien y juega un papel fundamental en nuestro clima. El océano absorbe calor y a través de las corrientes marinas lo redistribuye alrededor del resto del planeta. Pero a medida que cambia el clima, también cambia nuestro océano. Por eso que es muy importante observarlo, porque esos cambios también pueden impactar a la pesca. Y la misión de NASA en realidad es de entender cómo funciona la Tierra como un sistema. Claro, un sistema entero. Sí, y sé que la NASA observa el color del océano desde el espacio, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa exactamente lo que tú oyes? ¿De qué color es el agua? El color de nuestras aguas está impactado por lo que está disuelto o lo que está suspendido en ella. Entonces, los satélites funcionan tal cual como funcionan nuestros ojos. Y nosotros podemos ver si hay algo diferente en cuanto al color del agua. Por ejemplo, si vemos una mancha grande o grandes áreas de color verde, podemos asumir que es una población de fitoplancto muy saludable. Ahora, ¿qué come el fitoplancton? Pues el zooplancton. ¿Y qué come el zooplancton? Pues los peces chiquitos. ¿Y quién come los peces chiquitos? Pues los peces más grandes. Entonces, bueno, tú entiendes más o menos cómo todo está conectado. Otras veces podemos ver también lo que llamamos mareas rojas, que son expansiones de fitoplancton que en este caso es tóxico porque producen toxinas. En zonas costeras donde mucha gente va, esto puede ser un problema para la salud local, no solo de la gente, sino también de los ecosistemas. Sí, qué interesante que el color del océano nos dé tanta información. ¿Y qué impacto tiene la observación del color del océano y la salud de los ecosistemas en las pesquerías? Todo vuelve al fitoplancton. Las pesquerías, los peces dependen de los fitoplancton, que es la base de la cadena trófica. Y también nos ayuda a entender dónde pueden estar los peces, porque por supuesto dependemos de los peces que se pescan para poder consumirlos. Y sabemos que los peces tienen zonas favoritas, entonces podemos utilizar otra data como la temperatura superficial del mar o la altura del mar para saber en qué áreas tal vez los peces se van a encontrar para conseguir comida. Todos nuestros datos son gratuitos y son abiertos a todo el público. Por ende, nos encanta que la gente los utilice. Y nuestros usuarios son muy variados, desde los científicos que generan estos algoritmos y otras investigaciones, pero también al público en general. Tenemos organizaciones sin fines de lucro, entes privados, educadores, niños. Nos encanta cuando la gente de verdad aprovecha la data de la NASA para poder llegar a entender mejor y proteger y usar de manera sustentable nuestro océano. Sí, parece una investigación muy importante ya que dependemos tanto del océano. Nuestro océano es gigante, es 70% de nuestro planeta. No por nada llamamos a nuestro planeta, nuestro planeta azul. Y estamos todos interconectados con el océano. ¿Sabías que por lo menos la mitad del oxígeno que respiramos viene del mar, generado por el quito planta y otras algas marinas? Es importante recordarse que estamos todos interconectados y cualquier cosa que yo haga en la Tierra, por ejemplo, donde pongo mis desechos o los fertilizantes que le pongo a la Tierra, todo eso de alguna manera u otra al final llega al océano a través de nuestros ríos que conectan el continente al océano. Y desde la zona costera, que es una zona en donde hay bastante población, eso eventualmente llega al océano abierto. Y el océano también juega un papel importante en la regulación del clima de la Tierra. No solo absorbe calor y lo redistribuye, sino también absorbe dióxido de carbono de la atmósfera. Y el hecho de que el océano haya absorbido tanto dióxido de carbono en los últimos 100 años ha ayudado a que nuestro cambio climático sea mucho más lento. Sin el océano, nuestras temperaturas estarían mucho más altas. Y en la NASA hemos estado estudiando el papel que el océano tiene dentro del cambio climático, sobre todo tratando de entender cuál es esa conexión entre las influencias humanas y cómo nuestro planeta ha estado cambiando. Y una de las misiones en la cual estamos trabajando, que es la misión Plankton Aerosol Cloud and Ocean Ecosystems, o PACE por sus siglas en inglés, nos va a ayudar, es una misión nueva, es hiper espectral, que lo que significa es que estamos viendo más colores del océano de lo que podemos ver ahorita. O sea, va a ser de verdad revolucionaria. Y nos va a permitir entender mejor qué tipo de fitoplancton está ahí. Hablé del fitoplancton que alimenta a los peces, pero también tenemos el fitoplancton que genera toxinas. Y en estos momentos nos es un poco difícil distinguir entre los dos. Con PACE, mirando hacia el océano, nos va a permitir de verdad explotar esa información de colores que nuestro océano nos da. Sí, claro. ¿Y quién iba a decir que satélites en el espacio tendrían tanto que ver con conseguir este pescado para preparar un plato como el ceviche? Y los satélites, nuevamente, como nuestro planeta es tan grande y tenemos tanto océano, juegan un papel crítico para de verdad poder observar los cambios que ocurren día a día y los que ocurren a largo plazo. Y esto es importante porque nos permite estar mejor preparados para los cambios que están a por venir. Y ahí es donde también entra en juego la seguridad alimentaria, ¿verdad? Exactamente. De hecho, una de las pesquerías en Costa Rica es parte del programa de adopción temprana de la data de PACE, que significa que antes de que PACE lancen, ya ellos están listos para poder incorporar este tipo de data a las pesquerías locales. Y de verdad que estamos muy afortunados de tener el apoyo de científicos y usuarios que siempre están empujando el límite de lo que nuestra edad y nuestra tecnología puede hacer. Increíble. Se está haciendo mucho en este momento en el mundo del monitoreo del océano. Y este ceviche ya casi le está listo, pero no se nos puede olvidar la leche de tigre, por supuesto. Y para armar el plato, solo voy a poner unas rodajas de camote, un poco de lechuga y unas cucharadas de ceviche. Un poco de cebolla picada, cilantro y el mango. Y el mango. Y aquí tenemos, se ve delicioso. Muchas gracias, Laura. No te puedo agradecer lo suficiente por estar aquí con nosotros. Salud por este ceviche, por toda la ciencia que se necesita para almorzar hoy y también por cómo están conectados el océano y los sistemas terrestres. Gracias, Jocelyn. Un placer. Gracias a ti. Ahora quiero ceviche. Ahí te lo paso. Gracias por acompañarnos hoy. Ojalá aprendieron mucho del océano. Y ahora es tiempo de almorzar. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias.